Sebastián está muy borracho en las fiestas de Calarca, hasta confunde a Gaviota con otra mujer. El hombre que está acompañando a esta mujer se altera y le dice que qué le pasa con su novia. Estos dos casi se van a los golpes, pero Sebastián se va en un jeep. Luego Gaviota llega buscándolo y empieza también a pelear con este hombre que está bastante molesto por la situación que acaba de pasar. Sebastián va a subir en un carro bastante borracho, haciendo show, casi no se puede ni poner en pie. Luego se baja y entre la multitud empieza a decir cantidad de cosas. Sebastián le dice a Juancho que tranquilo, que él se puede morir porque lo que ve él ahí es un fantasma, que es un su Gaviota, él está muerto. Y empieza a contarle que su abuelo fue a morir a ese pueblo. Todo esto para morir con la imagen de ese pueblo. Juancho le dice que si quiere va y le presenta a unas muchachas, pero Sebastián le dice que no, que cuál es mucha chacía, la única que ama es a Gaviota. Luego Sebastián se va con Juancho a una cantina a terminar de emborracharse. Y Gaviota sigue buscándolo por todos lados, preguntando por él. Una mujer le dice que lo acabó de ver y le da las indicaciones. Pero Sebastián se va para las corralejas y se mete a esta cancha taurina a tratar de jugar con este toro. Pero Juancho le dice que no, que él no conoce a este toro y que puede ser muy agresivo y más en las condiciones que está él. Pero a Sebastián no le importa nada. Gaviota llega hasta las corralejas. Sebastián apenas la ve, sale corriendo a abrazarla. Inmediatamente estos dos se besan a vista de toda la gente que estaba en esa corraleja. Gracias por ver el video.